Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de esta bicicleta, de esta bicicleta Bugatti que está inspirada en su modelo, en su exclusivo modelo Chiron que es el sueño que quisiera tener cualquier ciclista y bueno, se trata de un producto que cualquier fanático de las dos ruedas no solamente de las bicicletas sino que también de las motocicletas desearía comprar con un diseño bastante llamativo y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos corría el año 2017 cuando la automotriz franco-italiana Bugatti decidió aterrizar en el comercio de las bicicletas con un producto cuyos números eran bastante llamativos como los que definían sus vehículos de alto rendimiento bueno, como sabemos en concreto se habla de una de las propuestas más ligeras del sector porque este vehículo de dos ruedas frenaba la báscula teniendo solo 5 kilos y su precio era tan elevado que cualquiera podía invertir en los 32.000 euros que pedían por ella con un compacto deportivo bueno, si bien la mismísima Bugatti fue la encargada de elaborar el diseño la bicicleta como tal fue desarrollada por el especialista alemán en estos productos PG unos meses más tarde estas dos entidades volvieron a reunirse para lanzar al mercado su segunda variante esta vez una alternativa eléctrica que también presumía de ser una de las más livianas del mundo con una apariencia elegante que oculta el hardware eléctrico esta bicicleta ecológica tiene como peso apenas 8,4 kilos y tiene como autonomía 55 kilómetros y su precio es desde los 65.000 hasta los 130.000 euros algo así como entre 63 millones y 110 millones de pesos chilenos bueno, al igual que este producto sin asistencia eléctrica los planes de estas dos compañías pasan por construir solamente 667 ejemplares a nivel de diseño estos dos modelos destacan por un estilo minimalista y una construcción hecha con fibra de carbono pero esta bicicleta que está en la imagen junto a esta información opta por otra filosofía no con el material sino con la estética que recuerda en cierto modo al automóvil Bugatti Chiron desde los elementos más grandes como el cuadro hasta otros más pequeños como el manubrio y las luces este ejercicio de diseño no puede negar sus similitudes con la máquina Hypercar de motor W16 bueno, por supuesto la fibra de carbono también es el ingrediente clave en este producto ya sea usando una capa transparente o cubierto en uno de los muchos tonos de color azul que tanto Ettore como Gian Bugatti usaban en su día bueno, recordemos que era como el color el azul era el color oficial de la automotriz franco-italiana el responsable del diseño de esta espectacular bicicleta no es la compañía Bugatti si no, un diseñador griego cuyo nombre es Facili Sigouris cuya experiencia laboral habla por sí sola porque ha trabajado para otras firmas fabricantes de bicicletas como Sony, Dyson no, en realidad son firmas electrónicas como Sony, ZF, Dyson y Panasonic entre otras mediante su perfil de Instagram llamó, bueno, dejó con una serie de representaciones de lo más llamativa en las que se puede apreciar su bicicleta con el sello de la marca automotriz Bugatti porque como sabemos, esta firma franco-italiana de autos no es la única que ha pasado por su cabeza porque se pueden encontrar otros bocetos de marcas como la estadounidense Tesla o las italianas Ferrari y Alfa Romeo y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao